Así es, ya está libre, Deep. Aunque no puede dejar su casa por el brazalete electrónico que le pusieron. Pero está al fin fuera de la prisión. Bien. La reina debe estar feliz. Sé a qué te refieres. Aunque dices que no es mi asunto. Está bien. Oya, ¿cómo es el club de fumadores? Ayer pasé por el lugar. El hermano de Merbe, Riza, es el responsable. Ajá. Aunque parece no interesarle. Pero a los hombres les agrada convivir en ese lugar. ¿Riza no lo atiende? Pues hasta donde sé no lo hace. Oye, ¿y si tú te encargaras del lugar? Podría ser como lo que tenías en Izmir. En fin, ¿por qué preguntas? Por nada, por curiosidad. Edith, voy a hablarle a Merbe. Sí, claro. El número que usted marcó se encuentra apagado. Por favor, intente más tarde. No me responde, Edith. ¿Estará sin batería? No, no lo creo. Merbe es literalmente una batería andando. Siempre lo trae cargado. ¿Habrá problemas? ¿Qué opinas? ¿Crees que pase algo? Pues no sé. Habla con Serhan. Tienes razón, voy a hacer eso, sí. Hola. Hola. ¿Serhan? Sí, dime qué pasa. Te escucho muy raro. Todo está bien. Merbe apagó su teléfono. Lo sé. Merbe lo apagó porque se fue de casa. También se llevó a Mila. Creo que me abandonaron. ¿Qué? Oya, ¿qué pasó? Espera, ¿cómo te sientes? Dime, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Por ejemplo, no sé, ¿podría ir a visitarte? No estaría nada mal, ya que no puedo salir. Está bien. En una media hora estaré ahí. ¿Quieres que te lleve algo? Te puedo comprar lo que quieras, solo dime. No, nada. Gracias, Oya. Te veré en un momento. ¿Qué pasó? Merbe tomó a su hija y se fue. Tomó el bote salvavidas y escapó. Por eso iré a ver a Serhan. Adelante. Ahora sí, ya no hay ningún obstáculo. Oya, espera, voy contigo. Es que también quisiera verlo. Bienvenidos. Pásen. 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 ¡Gracias! Voy a ir con Serhan. Traje algo importante. Mira lo que te traje. Para que no los extrañes. Te molestaste en vano. Aquí tengo también. Pero estos puros son diferentes, Serhan. ¿De verdad? ¿En qué se diferencian? En que son más fuertes. Te podrían quemar. Te lo digo para que no lo olvides. Me tengo que marchar. Conozco la salida. Tengo que marcharme. Después hablamos. Está bien. Muy amable. Simplemente ella se fue. Me abandonó ya. Parece que perdió la esperanza. No creo que vuelva. ¿Pero por qué lo hizo? No puede separarte de Mila. Yo creo que es mejor de esa forma. mi hija. Me duele que mi hija se haya ido, pero... estaré en prisión mientras ella crece. No es algo que quiera, pero... es obvio que pasará. No des por hecho nada. Aún no sabes qué depara el destino. En fin, por ahora no te preocupes, Oya. Voy a encontrar la forma de manejarlo. No me pidas que no me preocupe. Te separó de tu hija y eso no lo puedo comprender. Además, te dejó en esta casa totalmente solo. Te diré algo. La soledad no es tan mala como parece. Sé que has estado solo antes. Merve me contó sobre eso. Tu familia te envió a un internado de niño. Y nunca volvieron a verte. ¿No es verdad? Merve también me contó ciertas cosas de ti. De ti... y de Edith cuando los expulsaron. De lo que no quieres hablar. Y que cada vez que yo quería tocar el tema, tú desviabas la conversación. Ya te creció la barba. Sí, pero no quiero hacer nada por ahora. Solo quiero dejarlo todo. Sí, tienes razón. Pero si tu decisión es esa, sé que pronto tocarás fondo. Me da igual, Oya. Por un tiempo creo que estaré así. Nada de eso. Hagamos algo. ¿Y como qué? ¿Me puedes prestar una navaja? ¿Tienes miedo? ¿Por qué lo preguntas? No temas. Soy doctora, no te voy a cortar. Si lo tuviera, no estaría aquí sentado, ¿verdad? Mmm. Estás... en mis manos. Y puedo hacer lo que quiera. ¿Cómo qué? ¿Hablas de matarme? ¿Y por qué lo haría? ¿Y por qué lo haría? Hazme lo que tú prefieras. ¿Y por qué? ¿Y por qué?